Malino, embajel de olvido, surquera por el mar. Timón el de sueño roto, sin timón la nave va. Timón el de sueño roto, sin timón la nave va. La nave va, en lo más alto del mástil. Se lea el plana, el sol alumbrando aurora, la luna la usa polar. El sol alumbrando aurora, la luna la usa polar. Misteriosas ingladuras solicitan sin cesar. La quilla de mi amargura, que ahogada en espuma está. A la rosa de los vientos, ya no puedo consultar. Que adonde quiera que vayas, tu recuerdo orientará. A la rosa de los vientos, ya no quiero consultar. Que adonde quiera que vayas, tu recuerdo orientará. Marino, embajel de olvido, surquera por el mar. Si mi destino es el tuyo, mi nave en el va a encallar. Si mi destino es el tuyo, mi nave en el va a encallar. Tu destino y mi destino. De cara al cristal del mar.